El domingo 23 de junio hay elecciones municipales en Río Cuarto. Son 10 los candidatos que están en esta pelea para ser intendente. Pero el dato curioso es que en 2024 es la única ciudad que tendrá elecciones, por lo tanto los ojos de Córdoba y del país estarán puestos en este proceso electoral. Y en las campañas muchos hacen hincapié en los jóvenes, por eso vamos a salir por el campus de la UNRC para ver qué saben los estudiantes sobre este proceso. Me llamo Agostina Barroso, estudio licenciatura en química y nací acá en Río Cuarto. Luisina Ojeda, tengo 20 años y estudio producción audiovisual. Me llamo Simón Lockman y estudio diseño audiovisual. Bueno, me llamo Lucas Lillo y estoy estudiando programación. Santiago Brolo, estudio ingeniería en energías renovables. Soy Michelle Perviox, estudio profesorado en lengua y literatura. Yo soy Francisco López y estudio Historia, la licenciatura en Historia. Eugenia Corabonel, estudio Tecnicatura y Gestión Empresarial, que es la Facultad de Económicas. No, pero creo que entre el 10 y el 20, creo, no sé la fecha exacta. No, no tengo ni idea. Pero, no, no lo sé. Disculpa. No, exacto no. Sé que hay elecciones, pero hasta ahí. No, no. Sinceramente no. No, no sé. No, no sé la fecha exacta. Sí, el 23 de junio. El 13, no sé, por ahí. El 13 o el 20, igual. Sí, los conozco porque, bueno, cuando vengo a la UNIL colectiva hay carteles o hay publicidades en televisión, pero bien no sé cada uno. Solo tengo conocimiento de Rivas, que es más o menos como de la línea de Llamosas y si no está la, perdón que lo diga así, pero la mujer de la Sota, que no estoy segura del nombre, pero tendría que averiguar más de ella porque me parece interesante lo que aporta. No, conozco al intendente que creo que no se presenta, pero no, ni idea. Más o menos sé que hay algunos partidos, pero que son iguales de los nacionales, pero hasta ahí. No, no he visto. He visto alguna que otra publicidad, pero no he prestado mucha atención. He visto algunos volantes. Rivas, yo sé que era uno, y poco más. Sé que se postula Guillermo Rivas, Rivas me parece que es el apellido, y Gonzalo Parodi, y otra no me acuerdo. Sí, conozco a Lorena Rojas, que es candidata del Frente de Izquierda, y bueno, entiendo también los que aparecen como los partidos mayoritarios, de Rivas, Nazario y demás. Parodi, Dovis, y bueno, y otro, pero Rivas. Y tendría que ver lo que propone cada uno y ver si me parece correcto o no para lo que vendría a ser la ciudad y todo lo que está pasando ahora. Y me basaría más en la ideología que tenga, no tanto por el nombre, porque no conozco acá, pero sí por capas del partido, que mantenga algunos pensamientos, ideologías, que ya vienen de modelos de estado más grande. Y generalmente por las campañas que llegan a ser virales, que llegan a explicarle bien a la gente cuál es su proyecto, cuál es su plan. Y qué es lo que quieren con la ciudad en este caso. Acerca de la fecha me empiezo a informar y veo con cuál simpatizo más, supongo. Y cuál me parece que propone las mejores cosas para la ciudad. Y por la trayectoria y los espacios, lo que proponen, cómo en estos años vienen también, porque muchas veces cuando llegan a las elecciones vemos que aparecen con todas unas propuestas, pero bueno, viendo cómo las mantienen después del tiempo antes y después de las elecciones, y bueno, qué espacio es más consecuente con lo que dicen. Y me fijo también lo que va a presentar a la sociedad, digamos, a nuestra ciudad, que está bastante complicada a nivel de seguridad, a nivel, por ejemplo, en mi barrio, que es un desastre, y nunca se preocupan. Y estaría bueno que lo hicieran una vez por todas, porque siempre es para un barrio, que por ejemplo, Banda Norte, y nunca para los demás barrios. Y me preocupa mucho el tema de la inseguridad, hay muchos días que de la uni salgo tarde, entonces me preocupa también bajarme el colectivo y caminar dos o tres cuadras hasta mi casa, me preocupa bastante ese tema. Y creo que es más que nada lo que nos preocupa a todos, que es el aumento de todo lo que es los recursos que utilizamos día a día, principalmente la comida, los salarios. Siento que hay, bueno, ahora están un poco más activos, pero la seguridad siempre fue un problema en la ciudad. Y más que todo la inseguridad, siento que estos últimos años hubo mucha inseguridad, la hemos sufrido de cerca, familiares. Quizás tema limpieza, no solo suciedad así como tal, sino baldíos, por así decirlo, en los que se tira mucha basura. En este momento me preocupa mucho y me moviliza a mí personalmente la situación con los colectivos, es lo que más me está incomodando en este momento. Y la crisis enorme en la que estamos, que me parece que trasciende ya la ciudad, es la provincia, es el país. Y bueno, frente también a un nuevo gobierno ultraderechista que viene por todo, digo, la universidad, el transporte, también una problemática. Y también el tema de la deuda pública y además que se lleva todos los recursos para mantener negocios y no se pone la plata donde se tiene que poner, que son las necesidades populares. Directamente diría la seguridad. Uno no puede salir ni de día, hasta de día ya es complicado salir. Bueno, la limpieza y el cuidado de los barrios, de todos, no uno solo, sino en general. Que mejore la seguridad y bueno, que también haga espacios verdes en la ciudad. Que siga con el tema de los espacios públicos, que son importantes, pero que también le dé espacio a, bueno, no solamente a los jóvenes, sino a todos los grupos, tanto jubilados como trabajadores y a los estudiantes, que en el caso de la uni, que le dé más importancia a eso, porque es como muy fundamental para nosotros que siga siendo gratis. Que, por favor, la plata la usen para la ciudad y no para sus propios beneficios. Y bueno, que trate de esos temas, que ponga más seguridad en las calles, que cumpla bien todas las medidas de seguridad necesarias para el ciudadano y que si dice que lo va a hacer, que lo haga, efectivamente. Y que lo que proponga lo haga realmente con el fin de hacerlo para la ciudad y no para convencernos de votar. Y que lo que sea que proponga, si es bueno, que lo cumpla. Que se llegue a un acuerdo que piense en nosotros, principalmente en los estudiantes, que tenemos que venir a la universidad todos los días y usar el transporte. Que se comprometa realmente con los trabajadores, sobre todo la clase de trabajadores y los sectores populares de la ciudad. Que no quede solamente en una propuesta que levantan cada cuatro años y después desaparecen, sino que vean a los trabajadores, se preocupen por las necesidades que tenemos. Y que bueno, en el caso de la universidad, lógicamente que se posicionen en defensa de la educación pública y por la municipalización del servicio de transporte, que es una problemática realmente, que tenemos todos los río cuartenses. Tengo mucha fe, siento que Río Cuarto es una ciudad muy grande y que todavía no se la ha valorado como se la merece. Te soy sincera, no tengo imagen de Río Cuarto en un futuro, es como que no proyecto tanto a futuro, sino que veo más el presente. Si se hacen bien las cosas y se reforman algunas leyes, me parece que Río Cuarto podría expandirse muchísimo y ser un lugar de interés para el resto del país. Sí he notado que está creciendo bastante, que me están gustando mucho los proyectos de los espacios verdes que se hizo últimamente. Siento que puede llegar a crecer mucho, pero obviamente hay cositas que mejorar. Y espero que una ciudad mejor, con calles más anchas, pero bueno, más grande. Así que también pensar en eso, en que Río Cuarto está en una expansión impresionante. Todos los días viene gente nueva. Y me imagino que es un Río Cuarto que a través de la lucha conquiste todos los derechos que nos hacen falta y con la juventud que tenga un rol muy importante en esa lucha. Y que bueno, eso, que sea bien democrático, que se tengan en cuenta los trabajadores y no se gobierne para las empresas multinacionales, que es lo que por ahí hacen. Espero que sea por lo menos un poco más limpio. Por lo menos. Y que estén mejor las calles, que la gente, no sé, esté segura. La primera medida sería darle más importancia al deporte en Río Cuarto, porque siento que hay mucha gente que tiene mucho talento y no es muy reconocida. Y también pensaría, escucharía a muchos los vecinos y después haría un, digamos, programa en base a eso. Bueno, la seguridad principalmente. Y capaz vería... Porque sé que hay unas leyes para poner negocios que son muy antiguos acá en Río Cuarto. Entonces las trataría de reformar para permitir que comercios de afuera entren acá a Río Cuarto y le hagan más rica la ciudad. Y las primeras medidas serían, obviamente, aumentar la seguridad en los sectores que más lo necesitan. Y, bueno, también hay muchas calles importantes de la ciudad que por ahí son parche tras parche que habría que hacerle un buen mantenimiento. Y, obviamente, mantener lo lindo que ya tenemos, que son los espacios verdes y cuidarlos bien. Más que nada, quizás acomodar un poco todo lo que es el lugar común de todos. Las calles, las calles que hace falta hacerle arreglos o que no están pavimentadas o que les pasa esto de que capaz no tienen un buen sistema de limpieza. Acomodar primero eso, lo estético, por así decirlo. Y después, no sé si después, pero al unísono también centrar más en las problemáticas que pueden llegar a tener distintos grupos por separado. Primero, auditar la deuda, que se sepa en qué se está gastando, que se vean todos los negocios que hay dentro de eso también. Y poner todos esos recursos, como decía antes, al servicio de los sectores populares, de la juventud, de la clase trabajadora, de los laburantes. Y se haría mandar a muchos policías, pero que puedan tomar medidas. Porque los policías hacen algo y ya lo del ratito lo dejan como si nada, deshacen la acción, digamos, de lo que hacen. No le dan autoridad. Por eso yo digo seguridad, limpieza, es lo primordial. Y si vos estás como los chicos, que aún les falta un poco más de información o todavía no decidieron su voto, tenés que saber que la universidad está organizando un debate con la presencia confirmada de los 10 candidatos. Va a ser el 14 de junio a las 10 de la mañana en el aula mayor. Podés seguirlo a través de las redes sociales de Unirío TV. Así conocer las propuestas y definir tu elección. Gracias.